Advertencia. Este video lo realizamos niños y niñas del Observatorio Infantil de Medios de Santo Domingo, en México. Las entrevistas son todas reales y las historias fueron creadas por nosotros los niños. Algunos contenidos podrían no ser del interés de los adultos, aunque deberían. Posdata. Ningún elefante fue lastimado para la realización de este video. Acérquense, ayúdeme a preparar los nuevos chococristes. ¡Órales! ¿Qué? ¿Melvin ya adelgazó? ¿Cómo va a adelgazar comiendo tantos chococrispis? Pues yo quiero unos. ¿Alguien quiere? ¡No! ¿No ves que los chococrispis son muy malos? ¡Tiene tartracina! ¿Qué? Es una sustancia que hacen los niños hiperactivos. Además no tiene chocolate. Claro que tiene chocolate porque se llama choco. Además tiene forticalcio. ¡Claro que no! ¡El sabor de chocolate es químico! ¡Alto! Resolvamos esto sin violencia. Este es un caso para... La comida sana es muy poderosa Y a la chatarra hay que vencer La comida sana es maravillosa Y la publicidad no debe crecer Porque podemos desaparecer Y nuestros derechos no podremos ejercer Los agentes estén Hoy presentamos ¿De qué está hecha la comida chatarra? Agentes, tenemos un problema Necesitamos saber qué contienen los chococrispis Nos vemos en el internet Fuimos y averiguamos que el agente 5 tenía la razón casi en todo Los chococrispis tienen muy poquito chocolate El anuncio dice que tiene forticalcio ¿Qué es eso? No existe La etiqueta tampoco se entiende ¡Hablen en idioma niño! Pero la verdad Tiene mucha azúcar Toda la que podemos consumir en un día Y a pesar de decir que es cereal No tiene fibra Los productos dicen que con ellos Vas a crecer más Que contienen frutas naturales Aunque no tengan casi nada O forticalcio y crecicín O sea, sustancias inventadas O vitaminas y minerales Que ayudan a nuestro cuerpo Entramos a páginas de internet Como la del poder del consumidor Y a las páginas oficiales del producto Para compararlas ¡Oh sorpresa! Mentiras y engaños Pero para saber más Además de ir al internet Necesitamos ir al lugar de los hechos Pues nos acordamos Que justamente La fábrica de Miguelito Está acá en Santo Domingo Y decidimos ir Buenos días Aquí es Miguelito Sí, aquí es Miguelito ¿Es saludable? Claro que sí Es saludable ¿De qué está hecho Y por qué muchos colores? Esto es porque Pues para los niños También es muy rico ¿No? Y a ellos les agrada Ya ahorita Nosotros tenemos Varias presentaciones Que es el Miguelito Sabores ¿Podemos pasar a su fábrica? Mira, ahorita Ya la fábrica Ya no la tenemos aquí Lástima No pudimos ver la fábrica Pero nos dijeron Qué contiene Y aún debemos analizarlo Con lupa Y el Miguelito Tiene una página padre Trae recetas Ellos Sí nos dicen que tiene Azúcar Sal Chile piquín Ácido cítrico Y pintura Analizándolo Encontramos Que es malo Si lo comemos en exceso El chile puede Irritar el estómago Y dañar nuestros dientes Nosotros los agentes Les pedimos que se hagan responsables Por los daños causados por sus productos Dino a la publicidad dirigida a niños Somos